¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Les agradecemos mucho su suscripción y like al video si les agrada que platiquemos de Mathcore también aquí como parte de la música extrema, pues esto es de lo más extremo que hay. Den click en las notificaciones para siempre estar enterados de todos los videos que tenemos para ustedes aquí en el canal, al menos 5 a la semana. El día de hoy queremos comentarles sobre esta banda que ya ha sido comentada anteriormente en el canal de Amusia, Frontiver. La última vez que hablamos de ellos fue hace unos dos años, un poco más de dos años y medio, con su álbum debut Orange Mathematics y fue un trabajo que fue bastante bienvenido por un servidor, ya que no teníamos más que muy pocas bandas ya trabajando este subgénero. Precisamente por lo violento, malsano que es, no es tan sencillo que bandas se aventuren a trabajar este estilo. Y desde luego porque tampoco hay mucho dinero en él. Estas son de las bandas que más trabajan la propuesta extrema y Frontiver con Orange Mathematics fue una gran bienvenida a toda la élite de ese tipo de bandas. Si bien Orange Mathematics era un trabajo malsano, magnífico en todos los aspectos, todavía mostraba muchos de los elementos que eran característicos de sus ídolos. Aquí escuchábamos desde luego muchas influencias de Dillinger, Skaplan, de E.O. Dissonance, obviamente Tony Danza, Tap Dance, Extravaganza y del mismísimo Car Bomb que es de las bandas que más activas se conservan dentro de este subgénero. Es así cuando en este 2018 llega un nuevo trabajo que lleva por nombre Unloved y el nuevo tenemos que decir que se cuece completamente aparte, ya marca un antes y un después de esta banda. Ellos son originarios de Escocia, Escocia, si no me equivoco, es poco común escuchar de una banda de este estilo que no sea o rusa o norteamericana. Estos son de el Reino Unido, Escocia particularmente, si no mal recuerdo. Y este trabajo muestra un juego muy importante con la música del Math Core utilizando todos los efectos posibles que son aceptables, incluyendo el uso de la electrónica, incluyendo todos los efectos sabidos y por haber que se puedan utilizar dentro de la guitarra, bajo y batería. Aquí no tienen contemplación absoluta por mostrarse tal cual. Ellos hacen una declaración de nunca vamos a ganar un Grammy, no nos importa y lo que queremos es despedazar todo. Pero no es el despedazar todo al estilo de un death metal que trata de proyectar emociones negativas o oscuras. Todo lo que el Math Core siempre ha trabajado tiene que ver más con una locura que es mucho reflejo de nuestros tiempos actuales. Esto es, pues, no tener reglas fijas. Si es que llega a haber un Groove dentro de esto, es prácticamente detectable solamente después de muchas escuchas, cuando ya vas entendiendo todo el sentido que va proyectando este caos que la banda produce. Los tiempos locos igual solamente se entienden al final de escuchar todo y generalmente este tipo de música solo es apreciado por aquellos que saben la dificultad que tiene ejecutar este tipo de música. Los músicos son los que generalmente aprecian esto y unos cuantos locos chones como yo que me pone estar de neurosis un rato con ese tipo de música es realmente aceptable para mí. On Love es un ejercicio de agresión, técnica exagerada, pero es al mismo tiempo puede considerarse absurdo porque dices hasta dónde nos lleva esto. Son 14 canciones que casi casi nos dan una hora de duración. Una hora de duración de este tipo de locura no es nada fácil de digerir. Para unos oídos como los míos que ya están bastante taladrados, pues esto no es tan complicado de entender y lo disfruto, pero obviamente es una escucha obligada, única y exclusivamente cuando estás del humor adecuado. Aquí no vienes a escuchar pasajes hermosos. Esto es un ejercicio en esquizofrenia, esto es un ejercicio en imágenes visuales realmente demenciales que solamente podrían ser un soundtrack lo que está proyectando aquí Frontier para una exhibición de arte contemporánea donde vas a ver tortura en todos los aspectos, pero no una tortura que alguien inflige a otro que no está dispuesto o que está impotente para poderse defender. Esto es una tortura autoinfligida. Aquí ves a alguien, o sea, te figuras cuando estás escuchando este tipo de música a alguien que está metiéndose clavos por los ojos, que está taladrándose en los oídos, que está solito quemando su mano y que sin temor alguno está pasándose la navaja por toda la yugular. Así de loco es esto. Es imposible tratar de definir qué es lo que estamos escuchando, porque todo lo que estás escuchando es llevar los instrumentos, tanto la guitarra, el bajo y la batería a sus máximos extremos. ¿Cómo se escucha la batería? Pues solamente podemos hacer alegorías. Solamente podemos hacer alegorías. Imagínate que vas calmando tú tranquilamente y de repente se te azota en plena nariz una puerta de acero. Todavía no tienes oportunidad de voltearte, ni siquiera tener procesa, que tu cerebro procese el impacto que te acabas de llevar en la nariz, que ni siquiera te noquea, pero sí te va a generar un tremendo dolor porque así ya lo percibes e inmediatamente recibes otro golpe, y otro golpe, y otro golpe, y otro golpe, y otro golpe último de Tony Danza y Carbón, no había yo escuchado un trabajo tan malsano en este tipo de música. Realmente es una exquisitez para los oídos que son capaces de tolerar esto, de escucharlo y de disfrutarlo. Tienes que estar realmente loquito. Esto no es tu típico death metal brutal, esto no es tu típico death metal técnico, aquí no te quieren hacer cositas. Eso se escucha de niños a comparación de lo que se está haciendo acá. Esto es música realmente de locos. Pero dentro de esa locura existe toques de genialidad, toques de muy buena idea musical. Esa es la música que gente quizás que escucha clásico contemporánea apreciaría más un John Cage que un metalero promedio. Esto no es para cualquier persona. Esto es música de diez para causar ataques epilépticos. Es para cortar en seco cualquier viaje de mota. Así que si tú estás listo para recibir este asalto sónico, este es el trabajo para ti. Para fans de Tony Danza, de Ian Dissonance, de Dillinger desde luego en su poca más loca. De banda number 12 looks like you. See you next Tuesday en su primera etapa. Así de locochón. Disforia desde luego. Impresionante. Altamente recomendable. Y aquí es para realmente volverte volverte loco y pensar que si estás realmente fuera de la norma escuchando esto. Nos vemos.